¿Qué opinas de la concesión directa a esta carretera de cuota? ¿Qué opinas con relación a este asunto que se da además en vacaciones cuando la gente se ha extraído en un periódico que nadie lee? Bueno, yo creo que la interpretación, le podemos dar muchas interpretaciones todos, pero no podemos hacer nada en lo oscuro. Y menos aprovechando espacios donde la gente no está, que sepan, hay que transparentar las cosas. Yo creo que las decisiones del gobierno tienen que ser transparentes y limpias. Y eso no tenemos que hacer cosas buenas que parezcan malas. Eso nos hace pensar muchísimas cosas, a todos, no solamente a mí, a todos los ciudadanos. ¿Por qué escondidas? ¿Por qué bajo estas circunstancias? ¿Por qué no se licitó? ¿De qué tamaño es la obra? Hay que ir viendo todos esos aspectos. Le digo, pero no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Yo sí, a mí me preocupa mucho, sobre todo en una etapa electoral, ya en donde se tiene el control de un partido en el gobierno y que se puedan utilizar con fines electorales esto. Yo creo que en eso debe también estar muy al pendiente la autoridad electoral, porque tiene que haber una veda total y absoluta por parte de los ejecutivos, tanto estatal como federal y como municipales, para todo lo que quieran anunciar de hoy. No se vale llevar agua a su molino, porque entonces estos proyectos y estos procesos electorales a que tú te refieres, que empezamos de cero, pues yo creo que todos empezamos de cero. Yo cuando nací empecé de cero meses y yo tengo ya 62 años, y aquí estoy con mucho orgullo trabajando por Guanajuato. Y ese trayecto no lo cambiaría por nada. Esa experiencia que yo he vivido no la cambiaría por nada para servirle a mi Estado. Porque si no tuviera esa experiencia no podríamos estar hablando y dialogando en estas cosas tan importantes para decisiones de Guanajuato. Yo lo que sí les puedo decir es invitar al gobernador desde aquí a que no haga cosas buenas que parezcan malas. Que no eche a perder un trabajo de seis años tratando de proteger a quién o ocultando qué. Eso es muy importante y es valedero. ¿Por qué? Porque debe respetar los procesos electorales y sobre todo también algo. Esto que tú acabas de señalar. ¿Por qué en lo oscuro tomar decisiones que afecten o no a Guanajuato? Pues primero hay que ver cómo se dio la asignación. Y en base a eso, ¿qué se puede impugnar o qué todavía no? Entonces yo no quiero adelantarme a cosas porque como go que soy, primero tengo que tener las cosas ahora sí en la mano para poder dar una opinión legal. Y eso es lo que yo quisiera dar. Para legalmente decir, este es lo que procede, hay que hacer esto. Y entonces sí sentarnos con los diputados del Verde para buscar las alternativas legales de lo que pudiéramos hacer.